...importante, porque justamente allí tenía los primeros pasos, quizás las caídas, el aprender a caminar, guiada siempre por algo importante en la vida de Caterin. La recibió orgullosísimo, la llevó junto a ella a lo largo de la sala, y ahora está a su costado. Contento y feliz y orgulloso de su sobrina, vamos a tener las palabras del tío de Caterin, el señor Carlos Reyes. ¡El aplauso por favor!